Soy Juana Suárez, precandidata a intendente por Capital. Soy mamá de dos hijas, tengo 41 años, vivo en La Favorita. Bueno, ¿qué les puedo comentar de lo vivido desde mi experiencia de llevar 38 años viviendo en un barrio totalmente olvidado para el municipio de Capital? Capital, donde se pasan muchísimas necesidades, fundamentalmente los derechos que tenemos como el acceso al agua. Venimos luchando prácticamente día tras día. Siempre, todos los años tenemos la misma problemática en tiempo de verano, que es donde se agudiza más. Mi barrio todavía sigue llevando agua en tanques cisternas, que me parece que es una locura. Estamos a cinco minutos de plena ciudad. Entonces, es la parte mía esa que me toca ocupar este espacio de expresión del barrio para que cada vecino se sienta identificado de cuando va a votar, va a votar a una vecina que vive todas esas problemáticas que tenemos día tras día. Inseguridad, falta de salud, de educación, los servicios básicos. Así que, bueno, esa es mi experiencia y es lo que traigo la militancia de los 14 años, trabajando, llevando merenderos, unidades productivas. Sabemos que la economía popular es lo que nos está sacando adelante en los barrios. Me parece que fomentar esa economía popular, las unidades productivas, es una parte muy importante que el municipio no reconoce, no quiere invertir en esos trabajos de los saberes que tiene cada vecino, porque se valora mucho que una persona sea profesional, que está perfecto, hay que aspirar a eso, a que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes sean profesionales, es apostar a la educación, pero cuando se da en los barrios populares, cuando podemos acceder a la educación, que es muy, muy difícil cuando tenemos escuelas cerradas por semana por falta de agua. Entonces, no vamos a llegar a tener esos profesionales cuando llegan a un secundario con unas bases muy precarias. Bueno, ¿y qué más le puedo decir? Si lo pasamos todo en los barrios, pasamos obras que se hacen en ciudad, obras que se hacen, se hacen a los dos meses, se vuelven a hacer, y nuestro barrio, cuando los vemos aparecer al municipio, es cuando estamos ahí, pisando una elección, y los vemos aparecer como, por ejemplo, ahora que podrían recorrer lo que es la favorita, es han cortado árboles desmedidamente, sin podarlos, sin pensar que cuando corran los vientos en los barrios populares, se siente mayor, es mucho más fuerte, y los cortaron sin pensar que ese árbol se va a caer en una casa. Ya desde tomar esas medidas sin haberlas planificado, ya eso es una locura, porque ni siquiera planifican las obras para los barrios populares. Van y nos tapan unos pocitos como para que digamos nosotros, che, el municipio está presente, pero la verdad que no, ya nos cansamos de que nos utilicen, que van y figuran, porque se van y se sacan una foto con la pobreza, y ahí está. Y luego de que salen ellos, no aparecen más, y somos totalmente olvidados. La distribución en el municipio no está gobernada para los barrios populares, está para otra calidad de persona, para otra sociedad que no somos nosotros. No nos sentimos representados por este municipio ni por esta gobernación provincial. Voy a pedir que me acompañen, porque ya estamos cansados de que nos utilicen, de que vengan a gobernarnos personas que no les interesa nuestra realidad, que no la pasan, que no la viven día a día.